Existen diversos factores por el cual las enfermedades crónicas como la hipertensión, las arenales, entre otras, han venido aumentándose, aunque en algunos casos podría ser por el COVID y otras porque la población va creciendo, manifestó el doctor Alejandro Lagos. Pues si usted tiene o el paciente o las personas han tenido una aparición de una enfermedad nueva que está dentro de las enfermedades crónicas de la etiqueta del MINSA, pues realmente que no hay que buscar o buscar cómo ponerle la causa al coronavirus, ¿verdad? Si no, lo importante de esto es que el paciente se controle y que entre al programa dispensarizado que tiene el Ministerio de Salud. Sin embargo, a la fecha en la consulta privada, nosotros los pacientes que hemos atendido han presentado enfermedades crónicas y nosotros nos limitamos al control de sus cifras y la recomendación de la medicación que tiene que ser oportuna, que tiene que ser diaria, que tiene que ser responsable y hay que ser disciplinado. Lagos recomendó a las personas con enfermedades crónicas mantener su medicamento adecuado. Las personas con enfermedades crónicas, de hecho, tienen que tomar medicamentos de por vida. Es decir, cuando la causa idiopática, es decir, de etiología o de causa desconocida, pues la enfermedad va a persistir en el cuerpo humano. Sin embargo, si nosotros supiéramos que la hipertensión viene derivada de un estrés permanente por una situación laboral o por una situación externa que se puede modificar, la enfermedad puede mitigar, es decir, puede desaparecer. Si nosotros vemos que una enfermedad cardíaca es la que está produciendo con un defecto orgánico que se puede componer por alguna cirugía, puede mejorar la presión arterial. O si es de origen renal, si es porque viene, porque tiene cálculo, porque tiene una infección recurrente, es decir, repetitiva y la infección se puede combatir, puede mejorar. Pero la mayoría de enfermedades crónicas son enfermedades casi de etiología desconocida. Entonces, estas personas tienen que tomar medicamentos de por vida. Noticias 12, Darlen Tellez.